Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra reseña más sobre accidentes fatales en la Fórmula 1 y en esta ocasión vamos a revisar esta tragedia que como sabemos ocurrió el 3 de julio del año 2012 y que acabaría con la vida de esta piloto española en el 11 de octubre del año 2013, es decir un año después y bueno, como sabemos esta tragedia no ocurrió en una carrera oficial de Fórmula 1 que al igual que el video anterior donde revisé el accidente fatal de Antoine Hubert, como yo ya dije no ocurrió en un gran premio Fórmula 1, sino que ocurrió durante unas pruebas en esta ocasión les voy a hablar del accidente fatal de María de Villota bueno, como todos sabemos, ahora les voy a reseñar el año 1012, el día 3 de julio, María de Villota sufrió un terrible accidente como sabemos en el aeródromo de la ciudad británica Duxford precisamente como yo ya dije en Reino Unido, en Cambridge Shear bueno, esto fue mientras realizaba pruebas aerodinámicas para su escudería como sabemos, llegó a correr serio peligro su vida pero luego de una rápida intervención de los equipos de emergencia su estado pasó de ser de muy grave a grave y bueno, como sabemos como resultado tuvo la pérdida de su ojo derecho según lo que dijo el 4 de julio de ese mismo año la escudería Marusia como sabemos como sabemos apareció después públicamente el 10 de octubre del mismo año 2012 en una entrevista de la revista Hola donde dio su primera entrevista después de aquel accidente y bueno y además el 11 de octubre realizó una rueda de prensa en la que explicó su proceso de recuperación y bueno, y le aprovechó de agradecer la muestra de cariño y apoyo que estaba recibiendo tanto de personas de personalidades públicas como también anónimas bueno bueno como sabemos en el año 2015 se hicieron de manera pública los resultados de un informe de aquel accidente que bueno que como sabemos lo realizó la Health and Safety Executive la HSE y se concluyó que la pilota española no recibió información sobre cómo parar el vehículo en boxes y bueno así como otro sistema del coche y bueno con esto luego de completar luego de completar dos vueltas la pista entró en boxes y decidió y decidió y debido al engranado de las marchas y el sistema de anticalado de su vehículo como sabemos María de Villota precisamente chocó contra contra un camión chocó precisamente contra un camión y bueno el accidente fue muy similar al que tuvo dos años después el francés Jules Bianchi que también trabajaba en ese momento para el equipo Marussia cuando chocó contra una grúa que retiraba el monoplaza del uruguayo alemán Adrian Sutil que fue precisamente en el Gran Premio Japón de ese año el cual yo ya le revisé anteriormente bueno y que he revisado ya varias veces bueno después el 11 de octubre del año 2013 su cuerpo terminó apareciendo sin vida en el Hotel Sevilla Sevilla Congresos de la de la capital de la región Andaluz Andalucía quiero decir y bueno según la autopsia posterior tuvo el fallecimiento fue causado por por un motivo natural relacionada con las lesiones neurológicas que bueno tuvo que tuvo a partir de que tuvo a partir del accidente que le ocurrió un año un año antes bueno como todos sabemos bueno a título póstumo obtuvo la medalla la medalla de oro de la real orden del mérito deportivo bueno para por el reino de España fue también obtuvo el premio a la mujer líder española en la en la International Women's Forum en la categoría diversidad y bueno también a título póstumo bueno posteriormente en en el colegio San Ignacio de Loyola que fue precisamente en en la ciudad Torre Lodones de Madrid su polideportivo fue nombrado polideportivo María de Villota en 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 el municipio en el en el municipio también madrileño de Alcovendas en el Soto de la Moraleja hubo se hubo un parque hay un parque que existe un parque quiero decir que tiene su nombre también existe también existe en el ayuntamiento de Madrid en el distrito Villaverde el centro deportivo municipal también con su nombre bueno y además como sabemos ella ella estuvo casada con Rodrigo García Millán nació en el año 1983 en Santander y además antes de que falleciera tenía previsto presentar un libro llamado La vida es un regalo que lo iba a presentar el 14 de octubre y fue publicado por plataforma editorial bueno 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 eso esa eso es en cuanto esa ha sido eso es en cuanto lo que yo sé con la muerte de María de Villota y bueno y además con esto termino esta reseña y quiero decirles que y quiero decirles que la próxima reseña sobre accidentes fatales en la Fórmula 1 será será sobre ahora sí de el canadiense James Villeneuve fallecido en el Gran Premio de Bélgica del año 1982 y bueno y con esto cierro este video adiós coming for that chao de Bélgica de Bélgica de Bélgica de Bélgica